...de llorar, si me encuentro por ahí con la muerte, a lo macho no le he de irme ver. Si su amor lo perdí para siempre, ¿qué me importa la vida perder? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz. Y tan solo encontremos caminos, o lograrla o dejar de vivir. Esta noche le doy serenada. No me importa perder o ganar, esta noche le canto a la ingrata. Tres canciones que la hagan llorar. Si me matan al pie de su regla, a lo macho me harían un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida, que no irme juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz. Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir.